¡Aaah! ¡Mira! ¡Hágale! ¡Mira la que le voy a hacer! ¡Pero reviva! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Revivió ya! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Se re marica marica! ¡Uy buena! ¡No! ¡Y para que se tiro así tan idiota como rap usted! ¡No! ¡No se fusa acá! ¡Uy no! ¡Uy no marica! ¡Palo! ¡Highlights! ¡Mira! ¡Mira!